La postrera está sobre el río Salado. Para mí el símbolo del agua es muy importante en mi vida. Y en el caso de la historia de Felicitas y de la época, el río Salado, para cruzarlo, tenías que cruzar en balsa. Cuando bajaba, podías cruzar a caballo, cuando el agua es muy baja, hasta que se hizo un puente. Todo eso me dio vuelta en lo emocional, en el sentido de lo que significaría estar del otro lado, en tormenta, y sin poder pasar. O sea que el agua para mí siempre tenía que estar, y ella tenía que llegar a la postrera en balsa, vestida de novia, acompañada por su padre que la entregaba, y Martín esperándola desde la otra orilla, recibiéndola. Cosa que pudimos hacer. Escena a la que nunca renuncié, pese a las dos millones de dificultades que podía presuponer hacerla, y a la que nunca renunció nadie. Durante el rodaje, cuando la laguna bajó, y no había caudal para que la balsa navegara, yo era, no vamos a poder, y Cristina Nigro me decía, vamos a poder, como no nos vamos a perder esta escena de ninguna manera. Esa escena del casamiento y la de la muerte tuvieron la dificultad de la laguna, y bueno, eso no, solo nosotros sabemos lo que tuvimos que penar para lograrlo, y lo que fue esa filmación del casamiento, el calor que hacía ese día, más de 40 grados, los vestidos, y lo que resistieron. Ana Celentano, que es la mejor, feliza que pudo haber encontrado, me dijo, si me decían una toma más, me desmayaba.